La Policía Nacional ha detenido a cinco reclusos de nacionalidad marroquí por su presunta participación en delitos de integración en grupo terrorista y proposición para la comisión de atentados terroristas. Presuntamente pretendían captar adeptos de Daesh en los centros penitenciarios para que cometieran atentados una vez excarcelados. Su radicalización se produjo en prisión. También se ha arrestado por su presunta integración en organización terrorista al colaborar con la red en la consecución de sus objetivos a una mujer que seguía las órdenes del líder de la red. Era la encargada de recompensar económicamente al funcionario de instituciones penitenciarias por su colaboración. Este trabajador introducía en prisión dispositivos móviles que hacía llegar a los presuntos terroristas.